Que cama tan vacía, no puedo dormir, porque tengo la pampara prendida. Báigalo, sabrosa. Con la pampara prendida, con la pampara prendida, así me paso la noche y me paso todo el día. Yo bailo, me aloco, me pongo sabroso, yo bebo, yo fumo, también me alboroto. Tengo mujeres volvidas con su calentura, todita me tiran. Y cuando esto mejoro me doy a su hermana, a su prima, también a su amiga. Yo pongo mis tragos bonitos, yo me doy mi pinta, voy pa' la avenida. Y en heavy aquí prendo pila de velitas, todas las mujeres son mías. Con la pampara prendida, con la pampara prendida, así me paso la noche y me paso todo el día. Con la pampara prendida, con la pampara prendida, así me paso la noche y me paso todo el día. Báigalo, mueve tu cintura. Sabroso. Báigalo, mueve tu cintura. Yo pongo sabroso, yo bebo, yo fumo, también me alboroto. Tengo mujeres volvidas con su calentura, todita me tiran. Y cuando esto mejoro me doy a su hermana, a su prima, también a su amiga. Pongo mis tragos bonitos, yo me doy mi pinta, voy pa' la avenida. Y en heavy aquí prendo pila de velitas, todas las mujeres son mías. Con la pampara prendida, con la pampara prendida, así me paso la noche y me paso todo el día. Con la pampara prendida, con la pampara prendida, así me paso la noche y me paso todo el día. Con la pampara prendida, con la pampara prendida, así me paso todo el día. Con la pampara prendida, con la pampara prendida, así me paso todo el día.